El día sábado, en hora de la tarde-noche, lo que sería un supuesto robo vehicular en la localidad de Cerrito, se anotilla la dependencia de esta ciudad y se toma conocimiento de que un menor que se había escopado del hogar de chicos, de jóvenes de esa localidad, habría sido el posible autor del ilícito. A raíz de eso se irradia la localización del vehículo y del joven. Se ubica el rodado en la tarde-noche del sábado en la zona de acceso norte de la ciudad de Paraná. Bueno, una vez que se toma conocimiento que el vehículo se encontraba estacionado en esa zona, se comienza la búsqueda del joven, la cual culmina en la zona de esta jurisdicción, lo que sería el asentamiento 351, donde en el 911 logra ubicarlo en el interior de la villa a este chico, quien se encontraba, bueno, escondido dentro de las casas del lugar que te decía mención. A raíz de eso ya en hora de la medianoche, alrededor de las 23, 23.30 más o menos, una vez que ya aprendió el joven, vecinos del asentamiento nos anotician de que el chico había llegado a caballo al lugar, lo cual habría la posibilidad de que una vez dejado el vehículo en la zona de acceso, habría sustraído los equinos que supuestamente los vecinos hacían mención y que había sido el medio para llegar al lugar, ¿no? A raíz de eso nos apersonamos nuevamente en la villa, luego de entrevistarnos con un par de vecinos del lugar, bueno, nos hicieron mención de lo que te decía y, bueno, localizamos dos esquinos, una yegua y un botrillo escondidos detrás de un rancho a la vera del arroyo. ¿Y el menor qué edad tiene? El chico tiene 17 años, 17 años y, bueno, estaba alojado en el hogar de jóvenes de la localidad de Cerrito. ¿Tenía antecedentes ya? Sí, este chico es conocido dentro del ámbito policial, lógico, tiene un par de causas en su haber. ¿Queda disposición de minoridad en esta causa? Sí, mirá, una vez que el personal del 911 ubica al joven, lo traslada a división de minoridad y queda a cargo de la unidad fiscal de menores, ¿no? Y con respecto a los animales localizados, en principio se inició una causa para establecer las procedencias, ya que no había denunciantes respecto a lo mismo. Al otro día, ya día domingo, bueno, intercruzando información con otras dependencias, tomamos conocimiento que Comisaría 14 había recibido una denuncia de una señora que daba cuenta de la sustracción de estos dos caballos que te decía mención, ¿no? ¿Y del vehículo dieron con el dueño? Exactamente, el vehículo fue denunciado en la localidad de Cerrito. Ya fue restituido a su propietario de acuerdo a la directiva del fiscal.